Sí, estamos contentos por todos los buenos resultados de la Navidad y queremos hacer el sorteo para agasajar a todos nuestros clientes. Bueno, si tuvieras que decirme, comparativamente el año pasado a este, ¿mejor, igual? Sí, igual, bastante mejor porque hemos tenido la posibilidad de adquirir nuevos productos para ofrecerle a la gente y eso le gustó mucho, tener más variedad, más cantidad. Así que contentos. Bueno, vamos a proceder entonces a hacer el sorteo, que en este caso, ¿de qué se trata? Son 20 órdenes de compra de 500 pesos cada una para que puedan cambiar nuestros clientes acá en la juguetería por lo que más les guste. Si lo quieren usar para Reyes o un poquito después, no hay problema. Bueno, procedemos entonces. Buen premio. Vamos por el 20 órdenes de compra. Realmente una muy buena propuesta de Mundo de Fantastía que agradece así, de esta manera, a toda la gente que ha apostado a ellos para poder, de alguna manera, obtener sus regalos. Joana Ruiz, si querés ir mostrando la cámara. Vamos por el segundo. Premios para canjear cuando gusten, ¿eh? Paola Everle. El tercero, otra orden de compra, por supuesto, son muchas, son 20 órdenes de compra. Evangelina Miller. Así estamos con el tercer cupón. Pasamos al cuarto. Otra orden de compra. Rojas Marisol. Por ahora venimos con gente de la localidad, así que procedemos a ir al quinto, la quinta orden de compra. Folmer Tiago. También de Crespo. Sexta orden de compra, para canjear para Reyes o cuando quieran. Santiago Sánchez, también de Crespo. Séptima orden de compra, y así seguimos regalando esta propuesta que tiene el objetivo, por supuesto, de una orden de compra para... Ariel Schaap. La gente que ha venido a comprar y que ha dejado sus datos para participar de estos sorteos, con el octavo sorteo ahora, que sería... Exner Franco, también de Crespo. Bueno, nos vamos acercando a la novena orden de compra, para... Belén Espej. Por la mitad ahora. La décima es entonces, para estar obsequiando otra orden de compra. Andrés Benuti. Nos quedan diez más, ¿eh? Diez órdenes de compra que tienen la posibilidad de canjear cuando quieran. Macarena Díaz. Décimo primera, once, doce ahora. Sandoval Rocío. Vamos por la doce. Seguimos, ¿eh? Trece. La orden de compra número trece. Nadia. Nadia, parecería que es Nadia. Natalia Denoni. Formosa 1500. Natalia Denoni, ahí está. Qué bueno que pudiste entenderla. Tadeo Jacob. Por la dirección, no me acuerdo. Bueno. ¿Y vamos por la quince ahora? Si es que mal nos llevo la pena. Valentina Averkorn. Papá Noel se vino con... No, no, afuera, ahí está. Papá Noel se viene con todo. Vamos por la número dieciséis. Otra orden de compra para... Nair Eurich. La número diecisiete es la que va a llegar ahora. Otro de los ganadores o ganadoras por una orden de compra de quinientos pesos. Vamos por la número diecisiete. Vamos por la número dieciocho. Minetti Leticia de Ramírez. Bueno, ahí tenemos a alguien de la zona también. Vamos llegando al final. Dos más y terminamos. Natalia Luna, de Crespo. Les queremos agradecer mucho a toda la gente que confió en nosotros una vez más. Y este es el regalo, el premio para ellos. Obviamente que están apostando todo para Reyes ahora. Sí, sí, va a entrar mucha mercadería y hay mucha mercadería que ya entró, que la estamos por acomodar, así que los esperamos a todos. Bueno, y por supuesto para eso algún cambio, van a seguir con horarios extendidos, seguramente. Sí, más cerca de Reyes, después les vamos a estar informando los horarios. En este momento tenemos horario normal porque... Lo hacen generalmente. Claro, sí, lo hacemos unos días antes para facilitarle las cosas a la gente.